No, yo no tenía nada que ver con mi hija Es que yo no quiero saber nada de ti ¡No! ¡No! ¡Por qué te fuiste, Dios te amo! ¡No, Dios te amo! ¡No, Dios te amo! ¡No, Dios te amo! Soy solcera y hago lo que quiero Soy solcera y hago lo que quiero ¿Aló? Dime, Mirta, ¿qué pasa? Estoy acá con Julie que su enamorado le acaba de pegar ¿Que le acaba de pegar su enamorado a Julie? ¡No, Dios te amo! ¡No! 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 Verte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía